¡Suscríbete al canal! ¡Muero, güey! ¡Muero, güey! ¡Por la espalda, güey! ¡Me llegó uno, no! ¡Ah, no fue ese, güey! ¡Fue ese, güey, coño! ¡Uy, no la voy a armar, güey, con Franco! ¡Uh, oh! ¡Me saltó de uno! ¡Me saltó de uno, güey! ¡A la bestia! No cabe duda que es un estúpido. A ver, ¿dónde está? Grau. No, no me equipeé mi... ¡Madre, coño! La UCI, porque es una de mis favoritas. ¡Ay, ajá! Y la Grau. Venga, vamos para allá. ¡Ah, ya vino, ya vino, ya vino, ya vino! A ver si es cierto lo de la Grau. Está chetadísima. A ver si no me aviste. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Uh! ¡Ah, está bien perro el arma, güey! ¡Cuál nerfeada, güey! ¡Cuál nerfeada! ¡Está bien perrisima, güey! ¡Uff! ¡Uy, estos snipers sí me gustan! A ver... Voy a pegar acá un... ...una Claymore, güey. A ver si cae un desfiltado por ahí. Venga, vámonos. ¡Uy, ahí va un vehículo! Vamos a ver si puedo hacer la magia. Venga, uno, dos. ¡Estás bien! ¡Bien! Nada, se fue. Voy a seguirlo. A ver qué pedo. Güey, hay alguien allá. A ver, a ver, si es cierto. ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Uhh! ¡Qué headshot! ¡Me la bañé, güey! ¡No manches, güey! Tremendo headshot que le aventé a ese compa, güey. ¡Oh, qué rico! Ahí va uno, ahí va uno. ¡Ay! Este güey a robar todo. ¡No, no, 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 no! ¡Ya se subió, coño! ¡Ya subió el perro! ¡Uy, estuve bien rico ese finche, gente! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Qué buena, qué buena! ¿Ahí viene alguien, ahí viene alguien, ahí viene alguien? Creo que venía alguien, ¿no? ¡No manches, güey! Tuve mi cardilla con eso, eh. ¡Qué pedo! ¡Sí viene alguien, sí viene alguien! ¡Qué pedo! ¡Viene un chingo, gente! ¡Viene un chingo, gente! ¡No, no, no, no! ¡Ay, del otro lado, güey! ¡De todos lados me están dando, güey! ¡No mames, no mames! ¡Ja! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estás, basura? ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Va a venir, va a venir! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Ah, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, bro! ¡Corre! ¿No hay fragmentación? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás, dónde está, basura? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¿Dónde está, basura? ¿Dónde vas a venir? ¡Me voy de aquí, me voy de aquí! ¿Dónde está, basura? ¡Uy! ¡Cómo me sentó tan rápido, güey! ¡Me sentó de volada, güey! ¡Ah, tenía la oquilo, güey! ¿Le entro a los putazos? ¡Va, pero por arriba! ¡Ve, arma, 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 arma! ¡Ya se están dando a la madre estos, güey! ¡Ve, quiero un arma! ¡Ve, que hay uno aquí! ¡Está distraído! ¡Uh! ¡Qué regalada! ¡Ah! ¡Mi 10 neno nunca lo uso, güey! ¡Mi 10 neno nunca lo uso, güey! ¡Oh! ¡Ya me están dando a la madre! ¡Ay, qué asco! ¡Me he aguantado! ¡No me loqué! ¡No me loqué! ¡Uh! ¡Venga! De debajo, estamos lo que es debajo. ¡Uy, dorada! ¡Caja de blindaje! ¿Qué tenía para mí? Bueno, peor es nada. ¡Se dice gracias, maldita cerda malagradecida! Ahí irnos. ¡Coño! ¡Se tiró! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡La cagué muy feo, la cagué muy feo! ¡Déjate venir! ¡Azómate, que te reviento! ¡No, no! ¡Déjate venir, déjate venir! ¡Coño! ¡Se fue, verdad, se fue! ¡No está aquí cerca! ¡Uh! ¡No sé si era ese, güey! ¡Pero! ¡Ya chingué! ¡Ahí viene uno, ahí viene uno! ¡Uh! Hermerson, bienvenido al stream, gracias por pasarte por acá, bro Y ese hecho te lo dedico, bro ¡No manches! Güey, ¿viste ese hecho? Te la dedico, bro Pues bueno, gente, muchísimas gracias por ver el video Gracias por pasarte por acá Y si te gustó, puedes regalarme un poderoso like Y suscribirte, ya que estaremos subiendo muchísimo contenido al canal Ya saben, yo soy MasterKaiser Y nos vemos hasta el siguiente video Bye Y adiós, gamers